La selección mexicana se alista para enfrentar a Corea del Sur en Rostov. El calor en Rostov del Don, una ciudad en la que hay más de 30 grados centígrados de temperatura, será un arma más de México a juicio del técnico surcoreano Shin Tae-yeon. Hace mucho más calor y lo podemos sentir, incluso creo que hay una diferencia de unos 15 grados en comparación con nuestra anterior sede. Nuestros jugadores van a tener que acomodarse, a las 6 ya hay un poco de brisa y viento y una vez que se pone el sol creo que los jugadores van a poder jugar, expresó el timonel en la conferencia de prensa previa al partido. Rostov del Don es un horno y de entrada el timonel ya teme la merma física que puedan tener sus futbolistas. El factor determinante seguramente será el clima, tendrá una repercusión importante y en la selección de México el clima juega a favor porque está habituada a temperaturas más elevadas. Celebraron amistosos en Estados Unidos y cuando el sol brillaba sobre el estadio, México jugaba muy bien. El cambio a estas temperaturas elevadas nos va a afectar más y en mi opinión México fue capaz de maximizar su fuerza sobre el campo, esta ha sido la clave de su éxito, expresó. El timonel insiste en que sus futbolistas le dieron vuelta a la caída contra Suecia, misma que los obliga a ganar mañana en Rostov del Don si aspiran a seguir con vida en el Mundial. Hay que ser muy objetivos, es un equipo muy potente y fuerte, los hemos analizado y tenemos que garantizar que nuestros jugadores vayan más allá de su mejor potencial. El Mundial no termina en un partido y jugando bien el resultado puede darse. El primer partido ya ha pasado, nos hemos recuperado y hemos detectado fortalezas y debilidades de México. Tengo bastante experiencia y conocimiento de cómo ganar a un equipo de Latinoamérica, comentó el DT surcoreano. Heung-Min Son, el estelar coreano que no quiere ser soldado 24 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet 13 de junio de 2018 Shakira se vuelve loca con el triunfo de Colombia en el Mundial 24 de junio de 2018 Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana 21 de junio de 2018 Tras la segunda jornada estos son los clasificados y eliminados 24 de junio de 2018 Los mejores cuatro parches para eliminar las arrugas del pecho mientras duermes 21 de junio de 2018 La conmovedora historia del aficionado mexicano con cuatro fanides 24 de junio de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 17 de junio de 2018 ¿Qué necesita México para clasificar a octavos del Mundial de 23 de junio de 2018 Tres trucos para secar tus uñas rápido antes de que se te dañen 21 de junio de 2018 Pitonisa, famosa conejita Playboy está adivinando los resultados del tri 24 de junio de 2018 ¿Cómo se puede eliminar la caspa del pelo? 20 de junio de 2018 Festejan a Messi con un pastel de cumpleaños de su tamaño 24 de junio de 2018 Los tres mejores remedios para eliminar el sarro de los dientes 12 de junio de 2018 Andrea Escalona paga apuesta por el tri y se quita 18 de junio de 2018 23 de junio de 2018